La jornada de la tarde Y aunque sea una hora un poco cruda Pues vamos a arrancar Bien, buenas tardes de nuevo a todas y a todos Vamos a empezar la segunda parte de las jornadas La jornada Y contamos para este arranque de la tarde Con Sabira Gana Que es profesor de investigadores de Tobasco de Criminología Y va a estar con nosotros para hablarnos de Políticas, legislaciones y prácticas sobre el cannabis En lo que va a decir El ajuste de esta intervención dentro del marco de las jornadas Lo planteado también por el comité Organizador RIS hizo una estimación también De que podría ser o como podría ser El encaje también de una sustancia Dentro de un marco legal Que también por otro lado Bueno, pues tiene un componente sociológico-social Que en los últimos años ha ido teniendo un desarrollo Diferenciador respecto a otras sustancias Bien, voy a presentar a Sabira Gana Él es doctor en Derecho Es máster en Sociología Jurídica Y máster en Criminología Desde hace 13 años es investigador En el Instituto Vasco de Criminología Actualmente es investigador Y doctor del Instituto Vasco Ha llevado a cabo más de una Vintena de investigaciones Básicamente desde la perspectiva Sociojurídica y Criminológica Y son investigaciones relacionadas Fundamentalmente con el fenómeno social de las drogas Sus publicaciones de libros Ahora ha dicho más Númeras es publicaciones de libros Capítulos de libros Y artículos de revistas Y superar la descendencia Es miembro consolidado Del grupo de investigación De la Universidad del País Vasco Y esto centra En el lado de Criminología De la Universidad del País Vasco En el máster de logro de dependencias Y de otras ediciones En la Universidad del País Vasco Ha impartido numerosos cursos Y conferencias Y docencia En diversos países Y universidades latinoamericanas En Buenos Aires A Opaulo Manaos Y Montevideo Ha realizado más de medio centenar De publicaciones Relacionadas con el fenómeno social De las drogas En las últimas dos décadas Ha organizado diferentes encuentros Simposios Congresos Seminarios De ámbito internacional Y estatal Vinculados al fenómeno También social De las drogas A partir de Para ver Diversos plenos Del consejo asesor De droga de dependencias Del gobierno vasco En calidad experto En toxicomanías Vibro del equipo Del Instituto Vasco de Criminología Que ha elaborado El gobernador De la ley Materias de droga de dependencias Del país vasco Y ha participado En la ponencia Para la análisis De la solución regulada De la actividad De los denominados Cruz sociales De cannabis En el Parlamento Vasco Y del Parlamento Navarro En calidad experto En materia de drogas Y droga de dependencias Evaluador de proyectos De investigación Del plan nacional Sobre drogas Y de la fundación Para la investigación De las drogas De plantas En cárcel Es miembro Del consejo de dirección Del Instituto Vasco De Criminología Y ahora tenemos aquí Damos la bienvenida Y estoy seguro Que va a ser muy interesante Esta segunda parte Y bueno Vamos a cambiar Un poco de tema Aunque vamos a tener También relacionado Porque seguramente Justamente con ese desarrollo Que decimos al principio De lo que tiene que De cómo va Que evolución Va cogiendo La mirada sociológica Cerro del cannabis Pues analizar Las políticas Y las legislaciones Y la perspectiva más jurídica Respecto a este tema Puede también abrir Una reflexión Que yo creo Debo abrir Para otras jornadas Esta cuestión Que bueno Está como sabemos Todo el mundo Es la droga no legal O sustancia no legal Que más demanda Está recibiendo E incrementándose En cuanto al tratamiento Y que bueno Está generando también Dentro del ámbito social Una reflexión Y debería Generar una reflexión En todas las personas Que trabajamos En esta cuestión En este ámbito Pues cada vez Bueno Pues ver Por donde van Las cuestiones En este asunto Muchas gracias Y adelante cuando quieras Gracias a todos Por la presentación Que ya has hecho También quiero Añadir El agradecimiento A Y a todo el equipo Que estáis aquí Por la invitación No es la primera vez Hace diez años Aproximadamente Ya Ya estuve En estas En estas jornadas Y bueno En aquella época Me tocó en aquel momento Hablar algo así Sobre Los derechos De las personas Consumidoras De drogas Ser conscientes Que las personas Consumidoras De drogas Son sujetos De derechos Y también Tienen derechos Como el resto De las personas Y dicho Dicho esto No puedo más Que felicitaros Pues ya En el momento En estas jornadas Pues ya es una Proyectoria Impresionante Felicitaros También Por el título Y por esta jornada Por el aprendimiento Que hay detrás Y la provocación Que hay detrás De este título Y también Deciros Que esta mañana He aprendido Mucho Y he disfrutado Mucho Con las ponencias Las exposiciones Y las recesiones Que hay Ya siento Naciones Hasta la local Y seguridad Y seguridad ciudadana Etcétera Hoy La persona Que ha venido En la representación Política Julio Comentaba Que las cuestiones Más preocupantes En este momento Desde la perspectiva De salud Son alcohol Tabaco Y algunos Y algunos Y algunos Y otros Fárbicos Es decir Que hay un cambio Ya importante Si eso podemos hablar En general En relación al cannabis Y en este Lo que llevamos de siglo Pues ha habido unos cambios Muy, muy significativos Si esta exposición En vez de verla Ahora La dina final del año Seguro que todavía Habrá muchos cambios Porque es una realidad Que está cambiando Y que a veces A mí me preocupa Como investigador Como pensador De este fenómeno Estás tan metido dentro Que a veces Te cuesta un poco saliente Para tener Esa perspectiva Necesaria Para poder reflexionar Y aportar Determinadas Refecciones Pero creo que es un reto Que también Se van midiendo las cosas El día a día Hay que reflexionar Hay que aportar Y sobre todo Hay que ver Si están llevando a cabo Políticas de drogas En el culte De unos criterios O unas bases Que para mí Son fundamentales Una Respecto A los derechos humanos Que toda la legislación De drogas Tiene que tener Y segunda Que estamos En un estado Social y democrático Del derecho Es decir Que no estamos Ni en una república islámica Ni en una república Obranera Sino que Sino que tenemos ahí Desde ahí La prevención La asistencia Etcétera Tiene que estar Tiene que estar Presidida Basada En los principios Típicos Del estado social Y democrático De derechos Los que llevamos En determinados momentos En determinados momentos Es decir Estas distinciones Nos entendemos Para De lo que estamos Hablando Pero desde el punto De vista técnico Denominadas Levades O ideales Pero Yo prefiero Hablar En ese sentido Como os he dicho Y sí que estamos En un marco Prohibicionista En relación Con determinadas Sustancias Están ahí Los convenios Internacionales A los que A los que Luego Alguien Pero sí De verdad Que ha habido Una evolución Inicialmente Era Esa distinción Entre ilegales E ilegales Entre comillas Se hablaba El problema De la droga El singular Y era Este tipo De sustancias Unidas A la seguridad Ciudadana Era Los típicos Mensajes Desde la FAC De ti No A las drogas A la droga Y había Una legislación Muy Muy Restrictiva Luego vino El fenómeno Del VIH Y se cambiaron Posteriormente Ya en el 85 Plan nacional De drogas Planes autonómicos Movimientos sociales Para dar respuesta A todo Lo que había Por allá Y empezaron A entrar Hacerse Algunos programas De reducción De riesgo Reducción De daños A principio Por los años 80 Quien hablaba De los programas De sustitutivo Con metadona Decía Cambiar una sustancia Por otra Hoy en día Tiene una evidencia Científica Que está ahí Y los resultados No es un café Para todos Pero es un recurso Terapéutico Muy Muy importante Y también En los últimos años En los últimos años Se ve Que ha habido Unos cambios Legislativos Interpretaciones Judiciales Mucho más abiertas Que han dado Luego A hacer Otro tipo De políticas Las políticas En materia De este tipo De sustancia Es lo que Habla Sousa Santos O aventura De un Localismo Globalizado Es decir La experiencia Puritana En un momento En Estados Unidos Que en la medida Que Estados Unidos Empieza a tener Más influencia Y control En el ámbito Internacional Transporta Esa experiencia Al resto Del mundo Y después De la segunda Guerra Mundial A través De los convenios Internacionales Se hace Una especie Como De café Para De este tipo De políticas De sustancias Que aquí Algunas Prácticamente Ni las conocíamos Pues Caracterizado Por un Control Extremo Y sobre todo Sanción De la inmensa Mayoría De los comportamientos Relacionados Con el tema El cannabis En los años Treinta Estaba metida A la farmacopea De muchos países Pero hubo Una campaña Desde finales De los años Veinte En adelante Sobre todo En la década De los años Treinta Elas Que se asociaba El cannabis Al aumento De violencia Y sobre todo A noticias Sensacionalistas Y también A lo que se denominaba Y que algunas personas Todavía lo siguen Sosteniendo La teoría De la escalada Es decir Que empiezas Por el cannabis Y acabas En la vida Y tenían datos Para decirlo así Porque había un montón De gente Que después De consumir Cannabis Había consumido Heroína Claro Lo que no se decía Era que mucha gente Había consumido Cannabis Y no pasaba Heroína O tampoco se decía Que mucha gente Antes de tomar Cannabis Tomaba Café Alcohol Tabaco Es decir Que si se puede decir Que cuando más Drogas consumes Tienes más posibilidades De consumir otra más Pero no hay una Causa Efecto Entre El consumir Cannabis Y llegar A la A la A la Pero todo Todo este tema Durante muchos años Y todavía En Publicaciones Oficiales Aparece Este tipo De mensajes Resumiendo Mucho En los convenios Internacionales Aunque se lleva Más de un siglo De convenciones Relacionadas Con las drogas Inicialmente Se empezó Con el ócrio Pero luego Se han ido Otras Después De la segunda Guerra Mundial En 1961 Se hizo La convención Única Que Lo que trataba Era de recoger Los convenios Anteriores Y actualizarlos Que ocurre Que hay Se meten Una serie De sustancias Como puede ser Heroína Cocaína Cannabis Etcétera Como estupepacientes Pero La La convención No define Que es estupepaciente Sino Que dice Estar metido En unas determinadas Listas Con lo cual Algunas sustancias Que crean Dependencia Como puede ser El alcohol Y el tabaco No están Y otras sustancias Que ni siquiera Son drogas Como puede ser La hoja de boca No estamos hablando De la cocaína Se meten ahí Es decir Que haya habido Un enmarque Con un preámbulo En el cual Decía Por lo menos En la traducción En el castellano Los firmantes La mayoría De los estados Preocupados Con la salud Física Y moral De la población Que ya estamos No en un control En el tema De la dependencia Sino también De la moralidad Cuando estamos En un mundo En el que No se puede decir Que haya Una única ética Moral Sino en virtud De las experiencias Vivencias De muchas personas Que estamos aquí Pues tenemos Moralidades Diferentes Y todas Muy Muy respetables Es decir Que hay Y sobre todo Planta Planta El marco En blanco y negro Es decir El uso Los usos médicos Se han respetado Pero Todo lo que no sea Uso médico Es uso indebido Y tiene que ser perseguido Básicamente La mayoría De los comportamientos Se trasiguen De una manera Sancionatoria También habla De prevención Y otras cosas Pero no le dedica El suficiente El suficiente Espacio Y sobre todo Tanto esta Convención Como las siguientes Han desarrollado La parte La parte Sancionadora Mucho más Que las otras Que las otras partes La del 71 Sigue La misma Política Prohibicionista Pero lo que hace Es que se desolvidó En el 61 Que no tuvieron en cuenta Que venía El fenómeno hippie Y que estaba En el SN Y compañía Y que no estaban Con lo cual Hicieron la del 71 Y luego En el 88 Se dieron cuenta Que ya en algunos En algunos Algunos bancos De Estados Unidos Estaban controlados Con dinero Proveniente De narcotráfico Con lo cual Empezaron A trabajar Esta otra Versión Mucho más Sin embargo No hicieron Una evaluación De esos convenios Y esas políticas Para que Habían servido Todo esto Mucho más Desarrollado Están Los apuntes Y algún libro Que os he Puesto A vuestro servicio Y que está colgado Ya En lo que Berna Ha comentado Es decir Que nos encontramos Con Con una realidad Una política En materia De sustancias Estuperfacientes Y psicotrópicas En las que Bueno Que ha tenido Una acogida mundial Amplia Porque Estados Unidos A su propuesta La ha impuesto Y se ha llevado A muchos A muchos Espacios Muchos países De todo el mundo Este mismo Doctor Levin Ya decía Estadounidense Y decía Algo deben tener Las políticas De drogas Que Países Dictatoriales Democráticos De izquierda De derecha Siguen prácticamente Las mismas políticas Es decir Que Da una posibilidad De control Muy grande Sobre Determinadas En los años 80 Que había Unos 12.000 Enlinómanos Incluso yo Que ha analizado Sentencias Sobre este tema Se decía En algunas sentencias Que teníamos En Euskadi El mismo consumo Que en Nueva York Y en Holanda Y que por eso Había que De alguna manera Proteger a la A la juventud Posteriormente En el año 86 87 El sociólogo Javier Elzo Demostró Con datos Que no se llegaban A los 6.000 Enlinómanos En aquella época Es decir Se ha construido Una realidad Sin datos Objetivos Que está Entonces Es importante Lo que os comentaba Hacer Partir De los conocimientos Actuales Y del estado Social Y democrático De derecho Desde los años 80 Hasta ahora Cada vez Se está poniendo Más interdicho Las políticas Prohibicionistas En materia De estupefacientes ¿Por qué? Pues porque Aún personas Que se sitúan En un ámbito Prohibicionista Veían Que Esas Esas Legislaciones Eran Un problema Para poder Aplicar Determinados Programas De reducción De datos Por ejemplo El Intercambio De jerequillas Yo me acuerdo Yo en el año 97 Éramos No éramos 20 personas Los que estábamos En frente De la cárcel De Marcutene Con una pancarta Diciendo Que Hubiera Intercambio De jerequillas Se dijo En aquel momento Que Se dijo Durante muchos años Que Era Una alma Que podían utilizar Las personas Consumidoras De cara A los funcionarios Estos programas Ya llevan Muchos años En prisión Y no se ha dado Ni un solo caso De que haya ocurrido Ningún responsable Político Se ha hecho De lo que supuso Eso de cara A la salud pública Y las personas Que murieron En prisión Y fuera de prisión Por no poder acceder A jerequillas En condiciones Higiénicas Eso por un lado Por otro lado Cada vez Hay una mayor Sensibilización A las graves Sanciones Por motivos De Tráfico De drogas Y otras cosas Hay bastantes Países En el ámbito mundial Que eso supone Penal Por ejemplo Y luego También La cuestión Del cannabis No entiende Mucha gente Por qué Si determinados Estudios Dicen Que desde tanto En el ámbito Del consumo Como de los efectos Sociales Etcétera El alcohol Y el tabaco Están por delante Del cannabis Porque tienen Un régimen De bar Totalmente Diferente Todo esto Ha hecho Unido A determinadas Asociaciones Como las que Aparecen Que hay Que han Continguido A evidenciar La crisis Del prohibicionismo Y a demandar Un cambio En las políticas Si os metéis En la página web De cada una De estas asociaciones Tienen Mucho material Y muy interesante Para reflexionar Sobre estas cuestiones Lo mismo No solamente En el ámbito Europeo Sino También En el ámbito Latinoamericano Como En el 2013 Lo que hicieron En el informe Analítico Y el informe De escenarios Todo esto Lo tenéis Cortado En internet Que Bueno Por eso No insisto No insisto Y lo que Si se aprecia Son los cambios Significativos En políticas Sobre el cambio En Holanda Ya desde los años 70 Ya desde los años 70 Finales de los 70 Todo el tema De los De los De los A domicilio O los Coffee shop Que Bueno Aunque en este momento La legislación Está mucho más Está más Más Severa Sin embargo Las prácticas Son más Más En Uruguay Yo hace un año Estaba Estaba Fui invitado Para el tema De los cambios Legales Que ha habido Allá En estos momentos En Uruguay Hay tres posibilidades De acceder Al Cairanis Ser Un Un Tener autocultivo Que tienes Creo que son Seis plantas Por Por Persona Dos A través De los Clubes De nepresía Muy parecido Y basado En lo que Llamamos aquí Los clubes Sociales de Cairanis Y tres En virtud De la farmacia El concepto De farmacia No es el de aquí Sino que es algo Algo más anécrico E incluso En Estados Unidos Es decir En la cuna Del prohibicionismo En más de dos estados En este momento Hay la posibilidad No solamente De utilizarlo Para un uso terapéutico Que hay en más de 20 estados De Estados Unidos Sino también Para un uso único Tenemos la experiencia Que luego Desarrollamos En el ámbito estatal De los denominados Clubes Sociales De la vida Es decir Que hasta Lo que se decía Hasta hace poco Que no hay alternativa Al prohibicionismo O Dos No tiene que cambiar Un estado Sino por lo menos Un continente Para una política así La práctica dice Que en este momento Tenemos experiencias Diferentes Que es necesario Evaluar En el tiempo Es decir Era uno de los problemas Que tenía Una de las preocupaciones Que tenía en Uruguay Necesidad de evaluar Como cualquier Política pública Si está sirviendo Para algo O no Y en este momento Hay diferentes Experiencias Nos podrán gustar Más unas que otras Por ejemplo En Uruguay Hay un mayor Control estatal Sin embargo En Estados Unidos Va mucho más En estos estados Colorado Guasco Etc Va mucho más Unido Al libre mercado Que estas realidades Están Están En el ámbito europeo Parece que estamos En la Unión Europea De toda la vida Pero Estamos desde el 86 Y el proceso De Unión Europea También es bastante Reciente Aunque el mercado Común Y la idea Desde principios De los 50 Se trago A los 60 La Trabajar Como Comuna Sua entidad Pues empieza En el tema Unión Europea De la Unión Europea Unión Europea Común Para toda Europa Para tener unos criterios Mínimos Que tendría que seguir Todos los estados De la Unión Europea Con respecto al tráfico Etc De cara al consumo No hay Lo que deja es que Cada estado Podrá decidir Sobre cómo quiere llevar Esa cuestión Estaba la prioridad Formandesa Y así Estaba La cuestión También En el 2004 Se realizó En el Parlamento Europeo El denominado Informe Catania Fue el eurodiputado Que Presidente De esta comisión Que al final Lleva su nombre En virtud del cual Entre otras cosas Criticaba Las estrategias europeas Porque había El segundo fracaso En parte En los objetivos Declarados Y daría Lo importante Que era Hacer políticas De prevención De reducción De daños De políticas Alternativas Etc La de tener en cuenta Las personas Consumidoras Etc Y también Hay desde Ya hace años Unas estrategias Europeas En las cuales Se van Poniendo Los criterios Para Para Seguir Si Voy un poco Rápido Si no queréis Que matice Alguna de estas Cuestiones Pues Encantado De poder El cannabis La realidad De cannabis No guste o no Está ahí Es decir Comentaba En la comida Que En este momento Si yo necesito Un fármaco Con receta Si voy a una farmacia No me lo van a dar Voy a tener problemas Para conseguirlo Pero seguramente Si esta noche Quiero fumar cannabis Seguramente Podré encontrar Alguien en la calle Que me diga Que la legalidad O ilegalidad No tiene nada Que ver Muchas veces Para poder Conseguir La sustancia Hoy hay una Normalización De hecho De los consumos Y de la aceptación De los consumos Del cannabis Nos guste o no No hay la misma Sensación Con respecto Al cannabis Que con respecto A la cocaína O al alivio Por la gente Que lo consume Y por Por cómo es Aceptado Socialmente En pocos años Hay muchas Publicaciones Hay tiendas Foros Debates Campeonatos Páginas Web Que dan mucha Información Y que han ayudado A mucha gente Consumidora A hacerse Autoridad De muchas Temas Relacionados Con el cannabis Eso Eso está Y conviene No No olvidar Ahora voy a pasar un poco A analizar La legislación española Penal Y administrativa Relacionada Con este Con este tema Deciros Que Que Como podéis ver El código penal Solamente En tema de drogas Ha cambiado Desde Desde que yo estoy metido En esto Desde el 83 Todas estas veces Que habéis aquí Y tenemos Que el código Llamado de la democracia Desde el 95 Y ya veis que Desde el 95 Hasta aquí Siga habiendo cambio Es decir Nos encontramos Que Ya decía un autor Ya en el 93 Que se ha seguido Una política penal De bruscos Rápidos Y continuos Cambios Legislativos Que nada Que nada favorece Un acto violento Es el 368 Y en el 368 Y hasta la reforma Y hasta la reforma Del 2010 Podían ser Desde 3 Hasta 9 años Con la reforma Del 2010 Es de 3 A 6 años Más luego Una multa Del trípulo Sin embargo El cannabis Y otras sustancias Las que entiendan Que no causan Grave de la salud Tiene una sanción Básica De 1 A 3 años Más Una multa Del Y en la reforma Del 2010 Se ha añadido Un nuevo párrafo En el cual Dice que Se tendrá en cuenta La escasabilidad De leche Y las circunstancias Personales Para poder Bajar la pena En un grado Da esa Da esa Imposibilidad Bueno Es una reforma Que sigue Del ámbito Prohibicionista Pero Que sigue Los criterios Que he hecho Desde La decisión Marco En el 2004 Y los criterios Que miden Los jueces En el Acuerdo No jurisdiccional De la Sagrada Segunda De la Suprema De 2005 Se habla De salud Pública Pero No es un concepto Desde el punto De vista De prevención O sanitario O de salud Pública Si no es un Término Jurídico Que De alguna manera El Tribunal Supremo Ha dicho Que Bueno no cae duda Que se está Protegiendo la salud Pública Que todos estamos De acuerdo Las personas Que estamos aquí Pero hay más de una manera De proteger la salud No tiene que ser solamente A través del código penal Y lo que si dice El Tribunal Supremo Es decir Oye Les tira De las orejas A los legisladores Y le dice Oye Es una protección Especialmente Inconcreta Y sobre todo Dice Que es bueno Que Los legisladores Han acordado Su prohibición Podían haber acordado Otra cosa Es decir Que hay material Para decir Que hay más Maneras De proteger La salud La salud pública Entonces Dos expertos En Derecho penal Dos categoráticos De Derecho penal Diego Icoyes Y Juan Muñoz Sánchez De la Universidad de Málaga Han hecho Un dictamen Que está colgado De Oficios por la Democracia En noviembre De 2012 En la cual Creen Que La realidad De las personas De los clubes Sociales de cannabis Cumpliendo los requisitos Que aparecen aquí Se ajustan a derecho Tanto desde El ámbito penal Como desde El ámbito administrativo Es decir Que tenemos Por un lado Tenemos Una realidad social Que hay gente Personas Que pertenecen A clubes sociales De cannabis O personas Que quieren Que consumen cannabis Y quieren seguir Que quieren seguir Consumiendo Sin ir al mercado Entonces Si cumplen Una serie de requisitos A juicio De estos expertos Creen que Están Están dentro De la De la realidad ¿Cuáles son estos? Pues Desvincular Estas sustancias Estas acciones Del mercado Indegal Que sea Un número Concreto De personas Y Delimitado Y de personas Concretas Y luego Que haya Que no salga De ese círculo Las sustancias No voy a continuar Porque son términos De idea Jurídico Pero Saber que Por lo menos Expertos En el ámbito Jurídico Dicen Que se ajusta A A derecho Luego si queréis Entramos Esto está hecho En el 2012 Sin embargo Hay una instrucción De la Fiscalía General Del Estado De agosto Del 2013 Que dice Que ya Títulos De sospechosos De institución Sobre algunas Cuestiones Relativas A asociaciones Promotoras Del consumo De carnes A juicio De la Fiscalía General Del Estado Estas asociaciones Pueden estar Cometiendo Ilegalidades Bien administrativas O bien penales E incluso Pueden estar Se les puede Acusar De Pertenecer A organización Criminal Con estos criterios Esto está Retercutiendo En las personas Que pertenecen A asociaciones A las prácticas De fiscalía Y prácticas Policiales Luego Me meter más Con el Con los clubes Sociales De carnes Pero es una realidad Que en Euskadi Hay más de 80 Asociaciones Registradas En Cataluña Según los datos Que van Que andan por ahí Más de 400 Personas Mayores de edad Consumidoras De carnes Que como os he dicho Antes Quieren seguir consumiendo Sin ir al mercado Pasamos A otro fenómeno Legal Que tiene que ver Con las drogas Hasta ahora Había hablado Del código penal Pero también Hay un código También hay Una ley administrativa La ley Oránica De seguridad Que se acaba Bueno Recientemente Se ha aprobado Y para venir aquí Pues lo tuve Que actualizar Los apuntes Que tenía Entonces esta es La munición Que ha tenido La ley De seguridad Ciudadana Del 92 También llamada De patada De la fuerza Y la ley Por fuera A mí no me ha gustado Llamarle La ley Por fuera Porque no era Que era entonces El ministro Del interior Porque no era Un ministro Sino que fue Apoyada Por el Partido Socialista Por Convergencia Y Unión Y por el Por el PNU Y Farraga Debería decir De esta ley Dice Bueno El cuerpo Me pide votar No Debería votar Sí O sea Una cuestión No rara Que a veces Ocurra en política ¿En qué contexto Será esta ley? Pues bueno 92 iban a ocurrir Dres cuestiones Muy importantes En España Que era Barcelona Las Olimpiadas Madrid Capital Cultural Y la Expo De Sevilla En este contexto Interesaba Tener Una Una Legislación Que De controlar Determinadas Cosas Relacionadas Con las Entonces Ya hay En virtudes Antes De 92 El tolerar El consumo O el consumir El público Tenía Una sanción Superior A los 300 A los 300 Euros Esto Decía El artículo 25.1 De la ley De sobre Ciudadana Del 92 Pero el 25.2 Decía Que La persona Las personas Que les haya Sancinado Por esto Si se sometiera Contra Están En esta Vituación Se les Condotará La multa Lo de someterse Está muy bien Porque tiene Un doble sentido Es decir Que un joven Una persona Tenga que ir A terapia Porque ha Consumido Un porro Pues sería Lo mismo Que yo Por la sedeña Que tomé Llega la noche Tener que ir Al cólicos Pero esto Tiene un efecto Perverso Muy grande Y es que Aumentó Las personas Que iban A salud mental Por motivos De cándibis Con lo cual Ese efecto Perverso Muy Muy Un mosqueo Muy grande De los profesionales De la salud Porque ya tenían Bastante trabajo De oye Si hay alguien Que tiene un problema Por los cándibis Puede ser Muy bien Pero que no sea Para contarlo En la nueva ley Y esto no No aparece Entonces Para que veáis Una Primero Cuando hablamos De este tipo De sustancias En el estado español La inmensa mayoría De 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 Se la aplica La ley De Seguridad Ciudadana Por tenencia O consumo Público Estamos hablando Del cándibis Es decir Que una Para que veáis En los últimos años Detenciones Portográfico Con el cándibis Actualmente O del 2012 Más del 55% Estaba relacionado Con el cándibis Y en el caso De la aplicación De la ley De seguridad Ciudadana Por posesión O consumo En el año 2012 Casi nueve De cada diez casos Estaba relacionado Con cándibis Es decir Una política Diferente En motivo De En materia De cándibis Ayudaría A Por un lado Dedicar Los esfuerzos Policiales Judiciales Penitenciarios Que se emplean A personas Que en muchos De los casos Son por Por consumir A cuestiones Más serias Como puede ser La conducción O otras Otras cuestiones Me acerco A la reforma Que se acaba De realizar Pero que empezó A finales Del 2013 ¿De qué estamos Hablando? A finales Del 2013 Era un proceso En el que se estaba En plena crisis Desmantelando El estado Del bienestar En lo que Hacen la sanidad Educación Y servicios sociales Estábamos Estábamos Casi 6 millones De parados Si hablábamos En el ámbito De las personas Jóvenes Más de la mitad Estábamos En un tema De corrupción Institucional Amplio Que incluía La casa real Y entonces Ahora como el nuevo rey Ya la hermana Ya no corresponde A la casa real Pero todos sabemos Todas las personas De aquí Sabemos De qué estamos Hablando Como profesor De fenomenología Criminal Me toca hablar También de la corrupción Y en la última clase Que les di hace poco Les dije Bueno No vamos a enumerar Todos los casos Que hay Porque ya no damos clases Simplemente De enumerarlos Los que están En los medios De comunicación No voy a seguir En un contexto También De desahucio De viviendas Es decir Gente que se está Quedando en la calle El último caso Otro más Obstero Que Que conozco Una mujer En Navarra Que se surgió Porque Tenía que pagar Al banco Y ahora sí Por 90 euros al mes Estamos hablando De esas Calidades Estamos hablando De saludidad ciudadana Para cosas Cosas de sí Y luego En un contexto De protestas sociales Que cada vez Van a más Y un riesgo De que esas protestas Tomen Es en este contexto Donde se hace La nueva La nueva ley Que Que como Os he dicho Apareció En el boletín Oficial Del 31 Del mes Pasó ¿Qué son Infracciones Graves? Pues bueno Aparte De las que he dicho Antes Y ya estaba En la ley 22 Añade El traslado De personas Con cualquier Tipo de vehículo Con el objetivo De facilitar Estas El acceso A drogas Tóxicas Estupefacientes O sustancias Psicotrópicas Me imagino Siempre que no Restituyan Delito Me imagino Que aquí no estarán Cuando alguien Nos llevan a las Siderías Creo que no van a aplicar Este artículo Porque es muy significativo De Se están hablando De cuando se lleva A alguien A comprar heroína Etcétera Luego también Para perseguir A los clubes Sociales De cannabis La ejecución De actos De plantación Y cultivos Sinítulos De drogas En lugares Visibles Al público Es decir Que si no están Visibles Se permiten En el anteproyecto Aparecía Un hombre Se quitaba En lugares Visibles Al público Con lo cual Fue Muy preocupante Hago un pequeño Paréntesis Cuando llega El tabaco A España Mucha gente Plantaba tabaco Hubo una Legislación En aquel momento En Madrid Que Dijeron Que Lo mismo Que no se podía Plantar tabaco En lugares Públicos Que hubiera El público Con lo cual Gran parte del tabaco Se llevó a los monasterios Y fueron los monasterios Donde se pudiera Se pudo Plantar el tabaco Porque había Los muros Que se paraban O sea que La historia Se repite De muchas De muchas De muchas Maneras Luego Otra Otra cuestión Que aparece Tambien Es En relación Con El botellón Que las bebidas Son 300 euros Son 300 euros Ahora Con la nueva ley Suscente Es una sanción grave Y son Más de mil Euros A la Es una sanción grave Es un problema Distinguir entre Sanciones Penales Y sanciones Administrativas En las sanciones Penales Hay un juez Imparcial Que decide Si si Que el responsable Alcohol Con respecto Al alcohol Se distingue En el código penal Cuando se está Bajo la influencia O Determinadas Tastas Alcool Sin embargo Cuando Estamos hablando Del cannabis Es simplemente El haber consumido Que supone esto Primero Cuando yo saqué El sector de conducción Allá por el 78 Podíamos conducir Hasta con 0,8 Que en este momento Es delito Pero en aquel momento Poco a poco Se ha ido Viendo Cuál es El porcentaje Más adecuado Pero sin embargo En cannabis Simplemente La detección De la sustancia Ya es motivo De una multa mayor Y de más puntos Que te quiten Del cannabis De conducir Con lo que Muchas veces Dan Falsos positivos Es decir Que si yo estoy En una habitación Cerrada Que mucha gente Consume cannabis Y yo no consumo A mí me puede dar Que consumir Todo está Está Invermedo Entonces En ese En este contexto En este contexto Así está La legislación Luego si queréis Lo comentamos Más despacio Y luego Hay que tener Unas Hay que tener En cuenta Cosas que están Pasando actualmente La realidad De los puntos sociales De cannabis Ya os he dicho Que es Sin ánimo de lucro Diálogo Con la administración Etcétera No Y luego Yo he vivido De dentro Como Experto En el tema Y me he enseñado Del Parlamento Vasco Para hacer Una regulación En la que esté presente El cannabis Entonces Previamente En el 2011 El arteco El defensor De pueblo De Yuskadi Me pidió Que dirigiera Un foro científico Con este título Cannabis Uso Seguridad Jurídica Y política Y ahí Salió En las conclusiones La necesidad De diseñar Fórmulas Imaginativas Para Tener presente Esta realidad Hoy en día Se Posiblemente El Parlamento Vasco Recogió Esa Esa aportación E hizo Una audiencia Parlamentaria No para hablar Del sexo De Los Ángeles Sino para hablar De un análisis De una solución Regulada De la actividad De los denominados Clubs Sociales De Cárdenas Ya acabamos Con la voz Y Ha hecho Unas conclusiones Y Unas Unas Aportaciones No las Conclusiones Están Sino Unas recomendaciones Que dice Al gobierno Vasco Le dice Eh Tienes competencia Creemos que Tienes competencia Para regular Esta cuestión Eh La próxima ley De adicciones Eh A los clubes Sociales De Cárdenas Les dice Eh Tenéis que tener Una práctica De autorregulación Y de buenas prácticas Eh Y va diciendo Dice Bueno Sería interesante Que Que La justicia Española Hiciera Una legislación Adecuada A estas A estas Cuestiones Y va haciendo Unas Unas recomendaciones Es decir Que ya no es Ya no es solamente Lo que podemos pensar Los expertos Sino que también En el ámbito legislativo Es están dando pasos Importantes Se ha hecho Eh Eh En este momento Hay un Anteproyecto De ley de adicciones En la que tienen en cuenta Estas Estas Cuestiones Que Eh Se reconoce Ya que Eh Que dentro De la Libertad Personal También Podemos hacer Un consumo Responsable Entre otras cosas De cannabis Eh Y se hace Da la posibilidad Que mediante El reglamento Se regulen Las asociaciones De cannabis Legalmente registradas Y que cumplan Con los requisitos Exigidos Esto En este momento No es No está Todavía No es una ley Pero va camino De ello Sin embargo Ya en Navarra Se ha hecho Una ley Eh Que ya está aprobada Sobre esta cuestión Y en Y en Cataluña Se ha hecho Una resolución No No vinculante Es decir Que hay una realidad Eh La ley Navarra Ha sido Recurrida También hay que ver Que está Y en el ámbito Municipal Se ha hecho Tanto el Alignamiento de Donas Que como De Gerona Eh Unas Eh Ordenanzas Municipales Relacionadas Con los requisitos Ya para Para ir concluyendo Hemos visto Lo que dice la ley Lo que dice la fiscalía Del estado Lo que dice Un informe Un dictamen De expertos En el tema Cuáles son las prácticas De los clubes sociales De cannabis Muchos de ellos Han llegado A juicio Y entonces Eh Os traigo aquí Para ir concluyendo Que un autojudicial Considera Que el autoconsumo Llevado Con los clubes sociales De cannabis Como Manifestación Máxima El principio De libertad Y legítimo ejercicio Del derecho A la personalidad Dentro de los parámetros Del artículo 1 Y 10 De la Constitución Española Que aquí están Estos derechos Igualdad Y de desarrollo De la personalidad Etcétera Es decir Que estamos Ante Ante Un auto Que dice Esas Esas Cuestiones Y La inmensa Mayoría De las sentencias De audiencias Provinciales Están siendo Absueltas Para las personas De clubes sociales De cannabis La última No hace todavía 15 días Martínez Ruba Rius Un militante De Marc Cannabis De Una de las salas De la provincia Provincial de Vizcaya La sala sexta Quedó Absueltas Entonces Para ir Comprimiendo Estamos Que en el ámbito Internacional Estoy Soy Moderadamente Optimista Que vaya a ir Poco a poco Cambiando la cuestión Es cuestión De tiempo Que va a cambiar Respecto a Canales Si Respecto a otras Sustancias Creo que no Es decir El prohibicionismo Se va a enrocar En heroína Locaína Y otro tipo De sustancias Pero en este momento Para un sector Del ámbito Provincialista El canales Son unos Luchelíes Que está empezando A A Molestar Excesivamente Pero En muchos Sitios Sinen Las políticas Provincialistas Y en el ámbito Estatal Hay un proceso Vivo Cambiante Pero Es una realidad Que está ahí Pero es una realidad Que está sin consolidar Porque todavía El Tribunal Supremo No se ha posicionado Sobre estas cuestiones Ni se prevé Con el gobierno Actual Con la composición Del Parlamento Actual Cambios Significativos Última Diaco Dice que Hay sustancias Diferencias Entre Cuando ponemos En el vértice Más alto Los convenios Internacionales Y eso Coniciona Los principios Del Estado Social y Democrático De Derecho De las políticas Públicas Donde Predomina Sobre todo La seguridad Y sobre los demás Y sobre los demás criterios Que cuando ponemos En el vértice Los derechos humanos Los principios Del Estado Social y Democrático De Derecho Y entonces Las políticas Públicas Se basan más En los temas Sociales Culturales Sociales De Prevención Y de Reducción De Riesgos Y Daños Y la seguridad Queda Para un lugar Secundario Concluyo Dando las gracias Reiterando Las felicitaciones Por el trabajo Muchas gracias Muchas gracias Javier Muchas gracias Muchas gracias Por la exposición La verdad es que ha sido Un recorrido Bueno Que algunos a veces Tenemos por ahí Medio y Lago De alguna forma Porque tienes contacto Con la reflexión Y como Como transcurre La ley Como se construyen Las políticas Como se ordenan Como se ordenan Las normas Como lo sociológico Es que va a través De empujar O de hacer retroceder No son estados De cosas Bueno Yo no sé si Supongo que Tu ponencia Y tu intervención Habrá despertado Seguramente De algunas preguntas Que podríamos hablar De antes Y bueno Algún Puedo reposar Si nos parece oportuno Adelante Ahí arriba Antón Un poco en relación Al pandemia Como droga inegal Aún todavía Y el tratamiento En marco general Y el marco general De las jornadas Que habla de De las drogas Digamos De la vida cotidiana Y evidentemente Es el puso Sobre todo Durante toda la mañana El tema de La farmacología Sedantes Y no sedantes Somníferos Etcétera Y el impacto Que tienen En las personas Y claro La conexión Entre las intervenciones De la mañana Y la que toca Se poniendo Ahora A la mesa Son un dato Y es que El consumo De cannabis Por ejemplo Es superior A de tranquilizantes Tanto en población General Como sobre todo En población Joven Actualmente En este momento Y en este país Y no somos Una excepción Tampoco En este sentido Entonces Ahí Yo creo que Desde el punto de vista Legal y desde el punto de vista Que es la realidad Social de los consumos Ahí Digamos Una clara brecha Que no se corresponde En el ámbito Digamos Legal O sea La situación legal De una de esas sustancias Con El uso Que de ellas Hace La sociedad En la vida cotidiana Y en la realidad Que todos vivimos En la actualidad Entonces Bueno En ese sentido Yo creo que Digamos Establez Es un marco Que Bueno Que resulta obvio Por lo menos A mí Se me planteó En esos términos El de la comparación Entre esas sustancias Que son El marco genérico De las jornadas Que son Las sustancias De comercio legal Que generan Unos problemas Y esta Que siendo legal Si más no tiene Unos consumos Y desde ese sentido Está mucho más Resentada socialmente Que esas otras Que sí que son legales Sí Por eso Hablaba Que existe Una Normalización Social Que no corresponde Con La situación Jurídica Y es importante Porque a la hora Los que Trabajamos Por políticas Alternativas En materia de drogas Diferenciamos Entre efectos primarios Y efectos secundarios Efectos primarios Es por el consumo De la sustancia Y los efectos secundarios Son como consecuencia De la política Que hay Me explico Si yo fumo Todos los días Dos paquetes De rubio americano Dentro de 20 años Mis fumbones No van a estar muy bien Eso ocurre Con cualquier tipo De sustancia Que lleve Unos consumos Abusivos Sin embargo En el caso De los efectos secundarios Que el cannabis No tiene Todo el tema De blanqueo de dinero Todo el tema De adentracción De la sustancia Todo el tema De control social Y la inmensa mayoría De ese número Que hemos visto ahí La inmensa mayoría Es gente joven Y aquí también Se hace una labor Muy selectiva Porque en principio Está la norma general Y luego La aplicación de la norma ¿Qué quiere decir? Que seguramente Si luego a la noche Estamos en Pasamos por Igual la policía Se fija mucho más En unos adolescentes Que estén fumando cannabis Que en gente mayor Que podamos estar fumando cannabis Porque Porque La imagen Que se tiene Estar más unida A gente joven Por ejemplo Y es una oportunidad De control social Para esas Para esas cuestiones Y con el cannabis Hay una probabilidad Que es que Aunque hay personas Que tienen problemas Por consumir Y hay que decirlo Muchas veces Tienen más Que ver El cannabis Esos problemas Con los efectos secundarios Que con los efectos clunarios Que también los tienen Yo como os comentaba A veces me viene Aluminado de criminología En prácticas Y yo les llevo Tanto Al proyecto hombre Para que Vean que hay personas Que tienen problemas Con consumir De lobas Y también les llevo A Clubes sociales De cannabis Donde Tienen problemas No por consumir Sino por cómo está La legislación Y cómo se aplica A esa legislación Son realidades Que hay que tenerlas En cuenta Pero no cabe duda Primero Que las políticas Que creemos Que tiene que hacer A la salud pública También se tiene que hacer Respecto al cambio No me cabe La menor duda Y evaluarlas Como cualquier otra Política De salud pública Tenemos que tener Claro Que Toda política Que sea la salud Hay que evaluarla Y hay que Evolucionar En virtud De cómo vaya Esa 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 Gracias por ver el video